El conocimiento para Dios es tan importante que le dice al pueblo del Señor Mi pueblo pereció por falta de conocimiento Es tan importante el conocimiento que el Señor condiciona al sacerdote al conocimiento Si tú deseches el conocimiento no hay sacerdocio ¿Quién trae un entrenador estelar, verdad? Si los que van a asistir al entreno no tienen interés, no tienen capacidad para hacerlo No han mostrado estar interesados Dice uno en las sesiones, cualquiera dice Pero si la gente no va a querer hacerlo, si la gente no tiene un interés como tal ¿Por qué pagar tan caro a un entrenador tan caro? Y tiene mucha lógica Entonces para un buen maestro, buenos alumnos Jesús, nuestro Señor y Salvador vino a salvarnos Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero entre otras cosas vino a enseñarnos también como un buen maestro Si él es un buen maestro, tú y yo seamos buenos alumnos para él Los traumas que podamos tener causados durante nuestro proceso de aprendizaje y estudios Solemos nosotros traerlos delante de nuestro Señor como maestro ¿Cómo así? ¿Se recuerdan? Acabo de enseñar acerca de Nicodemo Nicodemo hizo una pregunta a Jesús y le dijo ¿Puede acaso el hombre siendo viejo volver a nacer o volver a entrar en el vientre de su madre? Si esa pregunta, si esa pregunta la hubieran hecho en clase de regreso En una clase nosotros, uy lo hubieran dado durísimo a Nicodemo Esas cosas, las de nuestro carácter mal formado a veces Las llevamos delante del Señor como nuestro profesor Nuestro catedrático, nuestro rabí, rabón y nuestro maestro Y nos bloquea realmente en nuestro proceso de aprendizaje de Jesús Yo quiero ser un alumno de Jesús No soy el mejor alumno, pero quiero ser un alumno de Él Si queremos ser buenos alumnos hay varias cosas que debemos dominar ¿Verdad? Debemos dominar La primera creo yo, dentro de otras, es que Si el otro es experto ¿Verdad? Le pido a mi mente que guarde silencio mientras escucha la instrucción Porque hay gente que mientras escucha una instrucción ya está argumentando La otra persona no ha terminado de hablar ni de decir Y el otro ya le contestó porque yo ya sabía, es que yo ya sé Lo que me ibas a decir Es muy difícil Entonces, ¿por qué digo yo? Porque estoy seguro que tú y yo queremos ser discípulos de Jesús Entonces una cosa es ser discípulo de Jesús Y otra cosa es aprender a ser discípulo De lo que sea y de quien sea Es decir, Jesús va a trabajar con la materia prima Que nosotros le pongamos en sus manos Mateo capítulo 13, verso 18 Jesús va a explicar la parábola del sembrador Y usted dice, no, 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 no se desconecte Porque entonces ya no está bien como alumno Déjeme ver si encontramos algo más en esta parábola De lo que siempre encontramos Mateo 13, 18 Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Oíd pues, oíd, oíd, oíd Pero si no ya la habían oído Porque Él les narró la parábola del sembrador antes Y ahora dice, oíd pues vosotros Pero si ya la oímos Pero ahora se las voy a dar explicada Es decir, cuando logramos Cuando logramos tener el entendimiento De lo que se enseñó O el verdadero sentido de lo que nos están enseñando Entonces ya estamos oyendo El contenido de la enseñanza como tal Les voy a dar un ejemplo En la palabra de Dios se requiere del Espíritu Santo Para tener ese entendimiento de la palabra del reino Un ejemplo es la parábola del hijo pródigo Esa hemos pasado por ella todos Una clasiquísima parábola Primer lugar La escritura como tal No tiene registrada la palabra pródigo Parábola del hijo pródigo Es un título que el que diagramó Y estructuró Para imprimir esa Biblia En esa versión Le puso parábola del hijo pródigo Pero como la parábola narra De un hijo que se va Y luego regresa Todos ¿Verdad? O la mayoría Hemos llegado a pensar que pródigo Un hijo pródigo es el que se va Y luego regresa Entonces cuando una persona Incluso se va a la iglesia y regresa Los hermanos dicen Ah ya regresó el hijo pródigo No, 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 no No, no, ahí ya entendimos mal Pero si alguien le puso parábola al hijo pródigo Pródigo es el que malgasta los bienes Entonces de esa parábola puede sacar Que no hay que vivir perdidamente Pero realmente su problema fue el malgasto Porque la solución que él buscaba Era encontrar un trabajo para tener que comer ¿Verdad? No habló de lo mal que estaba viviendo Eso lo fue a corregir después con el padre Y cuando regresa le dice Hazme uno de tus jornaleros ¿Por qué? Simplemente porque él era un hijo Que no sabía trabajar Y al no saber trabajar No hay herencia que aguante Se va a acabar Cualquier tipo de herencia Que uno reciba Si uno no sabe trabajar Con respecto a lo que recibió de herencia La va a malgastar Se va a perder Bueno, tal vez no malgastar Pero la puede perder sin necesidad de malgastar Pero se va a perder Por falta de sabiduría en el tema Entonces ese es un ejemplo De la gente De nosotros Cuando no tenemos el entendimiento Viene el maligno y se la roba Ya no queda la palabra Entonces queriéndonos enseñar El Espíritu Santo de No malgastes Nosotros nos vamos De que es irse y regresar Yujú Entonces nosotros Vamos teniendo cuidado ahí Como digo yo No es una gran revelación Es leer un poco mejor Después dice Que recibe con gozo La palabra Esa es una emoción Pero venía la persecución Y la aflicción Tropieza Dos tipos De emoción Cuando tiene gozo ¡Wow! Pero cuando viene aflicción ¡Chao! Entonces el buen alumno Maneja el entendimiento El buen alumno Maneja correctamente Las emociones Que le pueden ayudar O impedir A adquirir el conocimiento De parte de nuestro maestro El Señor Jesucristo Entonces cuando las emociones Están muy altas Tienen mucha espuma Entonces es importante Lo hacen los deportistas Los mejores deportistas Profesionales del mundo Tienen una cosa en común Fortaleza mental Seguridad en ellos mismos Que a veces parece hasta arrogancia Y la tercera Ellos tienen un dominio De las emociones Como dicen los amigos En broma Ponen cara de jugador de pócar Les hacen un punto Y demuestran como que no se los hicieron Hacen un punto Y demuestran como Y se mantienen Digo yo Hoy que manera De mantener esas emociones Donde deben Para poder competir Igual Y lo tercero El afán de la vida Y el engaño de la riqueza ¿Verdad? El buen alumno El buen alumno El que quiere graduar De la universidad ¿Verdad? A mí me tocaba trabajar De 7 de la mañana A 5 de la tarde Ir a la universidad De 6 de la tarde A 9 de la noche Recibir clases privadas De economía y finanzas Más o menos De 10 y media 11 de la noche Hasta las 12 12 y media Dormía 5 horas diarias ¿Verdad? Pero En momentos decía No hay tanto trabajo Tengo tanto trabajo Que mejor ya no estudio No, no, no Le tenía que hacer ganas Las dos ¿Verdad? Y cuando nosotros Estamos ahí Ah sí señor Miren hay una cosa Que quisiera decir aquí Está bien que la iglesia Esté llena de todos Nosotros los necesitados Pero debería estar Llena de todos Nosotros los bendecidos Agradecidos con Dios ¿Qué es lo que quiero decirte? Si tienes a un buen maestro Como Jesús No te lo perdás Ni por el afán de la vida El engaño de la riqueza Y ojo Engaño de la riqueza No es El que tiene la riqueza Se engañó No, porque el que no la tiene Cree que cuando la tenga Lo logrará Así que el buen alumno Le pone atención A todas estas cosas Oseas capítulo 4 Verso 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo me olvidaré De tus hijos El conocimiento Para Dios es tan importante Que le dice Al pueblo del Señor Mi pueblo pereció Por falta de conocimiento No por falta de emociones Ni gritos de júbilo Por falta de qué Conocimiento Y luego dice Por cuanto desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Es tan importante El conocimiento Que el Señor Condiciona Al sacerdote Al conocimiento Si tú desechas El conocimiento No hay sacerdocio Wow ¿Qué es lo que quiero decir? Le puse pie aquí a algo Para hacerte saber Que el conocimiento Para Dios Es súper importante Su espíritu El espíritu De conocimiento De sabiduría De entendimiento Quiero que Veas este cuadro Jesús está sanando Enfermos Enfermos Que tienen plagas Caen sobre él Y sanan Se levantan Leprosos son limpios Muertos son resucitados Ese es un gran día Si yo estuviera ahí Estoy con los ojos así Con la boca Que se me cae Asombrado Codiando al que está A la paz ¿Ya viste eso? Tiene que ser Dios Y de repente Pasa Jesús Y te dice Ey tú Tú Sí tú Tú Vení No yo estoy bien No estoy enfermo No me van a tirar Mucha Estoy bien No, no, no Quiero que vengas A pasar un tiempo Conmigo Porque te voy a enseñar Y además Te voy a dar autoridad Para sanar enfermos En ese momento ¡Pum! El recuerdo De lo que acabas De vivir A que a mañana Viene Enfermos Ven Yo te voy a enseñar ¿Cómo? Que vengas Te digo ¿Querés aprender? No, sí, sí Ahorita voy Yo voy Sí, seguro Jesús Enseñaba Inspirando Ojo acá Y Jesús daba enseñanzas Que eran aspiracionales También ¿Ah? Aspiracionales Ah, yo quisiera Yo quiero Me gustaría Tanto Y de pronto Jesús te dice Yo te puedo Enseñar También ¡Wow! Yo quiero orar Por ustedes Y bendecirlos En esta oportunidad Padre Muchas gracias Por este tiempo Lindo que me has dado Que cada uno De nosotros Desarrollemos Señor Un mayor Aprendizaje Y conocimiento De parte De nuestro Maestro Jesús Que es nuestro Salvador Y Señor Pero además Es maestro También Muchas gracias En el nombre De Jesús Te pido Que bendigas A cada persona Que no les falte Trabajo Señor Y que todos Los sueños Que tienen Espirituales Mentales Físicos Y materiales Se lleguen A cumplir Pero tomados De tu mano Tomados De tu reinado Y tomados De tu palabra En el nombre De Jesús Muchas gracias Señor Amén Hola ¿Sabías que puedes Ver este video Y otros Dentro de nuestro Canal de YouTube? Nada más Recuerda Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita Para que te puedan Llegar Las notificaciones Cada vez que Cargamos un video Nuevo Y puedas ser El primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro Contenio